Japanese Day. Compartiendo Japón contigo. ¡Issho ni Nihon o Tai Ken Shio! Pero bueno, eso lo haré después. Y otro papel que me llegó. Está acá. Una postal. Y esto es sobre la visa. Relacionado con la visa. Y la permanente que yo apliqué. Y aquí mismo en el papel me dice que me falta otro papel. Y este papel es referente a la permanente. Y estaba pensando, bueno, si me están pidiendo este papel es porque me piensan dar la permanente tan rápido. Y a lo mejor el día que yo vaya con este papel y pague y presente la postal. Me den la permanente. Pero eso sería súper rápido. Porque usualmente, bueno, se tardan como seis meses o más. Y apenas ha pasado un mes. Podría ir el día de hoy. Pero me di cuenta que hoy es 27 de noviembre. 27 de octubre. Y hoy sale el iPhone a las cuatro de la tarde aquí en Japón. Va a ser como medianoche en otros países o en California por ahí más o menos. Pero si voy el día de hoy a la oficina de inmigración es muy posible que no alcance a regresar a casa para comprar el iPhone. Así que esto va a tener que esperar. La próxima semana iré a eso. Ah, pero el papel que necesito llevar para la oficina de inmigración es un papel que necesito sacar a otra oficina. Que, bueno, si bien recuerdan fui anteriormente. Tengo que regresar otra vez a la misma oficina local de aquí donde yo vivo. A que me den ese papel. El día de hoy lo que voy a hacer es, bueno, salir a correr. Tengo buen tiempo que no salgo a correr desde que me enferme. Así que ya tengo como 10 días sin hacerlo. Después de que yo regrese a correr vamos a ir a comer y, bueno, simplemente disfrutar de este precioso día aquí en la ciudad de Tokio. Así que acompáñenme. ¡Acompañenme! 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 Este es uno de los ríos al que yo siempre paso por este puente a correr. Y el día que tuvimos el tifón, todo esto se inundó. Estaba lleno de agua. No podías caminar y no sé si pueden ver como casas ahí de vagabundos, gente que no tiene hogar. El problema con estas personas fue que mucha de esta gente no puede informarse sobre lo que suceda. Algunos desastres o cuando haya inundaciones y mucha gente no sabía que este puente se iba a inundar. Y algunas de estas gentes las tuvieron que rescatar. Pero sí, el tifón causó muchas inundaciones en algunas partes de Tokio y creo que escuché en Saitama también. Pero el problema no fue tanto el viento sino las inundaciones aquí en esta área. Ahora ya el río está a la normalidad. Pero sí pueden ver todo esto, cómo está. Se quedó destruido, no estaba así. No puedo imaginarme lo que será vivir debajo de estos puentes. Sobre todo por la noche y el invierno, es cuando empieza a ser muchísimo frío. Y mucha gente puede rescatar estas áreas. Vamos a aproximarnos a todas esas casas que están aquí alrededor del río. Que parecen estar destruidas por todo esto que se llenó de agua. Y como pueden ver, este es un campo, una cancha de fútbol. Está todo llena todavía de agua. Se puede notar en el suelo todavía las marcas de agua, así como olas. Sentré mala en este momento. Casi siempre en cualquier puente vas a encontrar gente viviendo debajo de ellos. Pero creo que este es uno de los puentes donde yo he visto más gente viviendo debajo de ellos. Y no sé si tenga que ver algo con el área. O porque sea un puente, no sé, muy accesible. O más fácil para vivir debajo. Se supone que es ilegal vivir o construir este tipo de casas aquí en estos ríos. Pero bueno, el gobierno lo que hace es, les dice algo. Pero también al mismo tiempo trata de ignorarlo. Porque el mismo gobierno se da cuenta que no hay lugar donde meter a esta gente. Estamos ya debajo del puente. Quiero ver si me puedo aproximar un poco más a esas casas que están ahí. Es difícil. Como pueden ver todo esto, el pasto. Como quedó por la corriente. La corriente del agua va en aquella dirección. Y si pueden ver, el pasto va en la misma dirección del río. Por el agua que subió tanto. Muy difícil poder llegar ahí a esa parte. No creo que se pueda. Ya, no hay manera de llegar del otro lado. Prácticamente se cascaron inundadas. Y no sé si haya gente ahí. No estoy seguro. Pero imagínense. Es gente que todo lo que tenían, lo poco que tenían, lo tenían ahí adentro. Y lo perdieron. Y ahora ya no tienen prácticamente nada. Nada. Es triste pensar de que toda esta gente que no tiene nada para empezar. Lo poco que tenían, lo perdieron aquí en estas casas. En esta inundación. Y yo hice un video sobre el coche que me preocupaba. Pero a veces uno no se pone a pensar que sucesos como estos, bueno, afectan a otras personas de muchas otras maneras. Pero no es que uno quiera ser insensitivo. Simplemente que a veces no te das cuenta hasta después de que cosas como estas, aunque para uno les sean sencillas o no haya pasado nada. Afecta a aquellos que de plano no tienen nada en una casa. Es triste pensar que gente que vive aquí lo ha perdido todo. Lo poco que tenían o casi nada que tenían lo perdieron. Y es gente que les es más difícil recuperar cosas tan simples que para nosotros podría ser más fácil. Y es cuando te pones a pensar de que hay circunstancias que nos afectan a todos, pero a otros les afecta un poco más. La verdad que no llegué a pensar que esto, el tifón, fuera a afectar a otras personas que están en situaciones más difíciles de esta manera. Ahora estoy esperando. Ok, ya lo tengo. Estamos enredados con esto. Ahora lo vamos a comer. Tengo muchísimo hambre. Estamos decidiendo a dónde ir a comer pero no sabemos porque muchos de los restaurantes a los que queremos ir no tienen estacionamiento, no manera de estacionarse Y usualmente terminamos yendo a los mismos restaurantes porque tienen donde estacionarse y es gratis también Y mañana es sábado y estoy seguro que mañana vas a ver muchísima gente en Shibuya con esto en Halloween Usualmente son los sábados el día más cercano Halloween que sería mañana precisamente y parece que va a estar nublado no creo que vaya a llover pero De acuerdo al pronóstico del tiempo tenemos otro typhoon, no estoy seguro si sea por ahí el domingo o el lunes, espero que no Ya no quiero más lluvia, estoy esperando otro paquete también que mandaron de otra compañía y no me ha llegado Y ahora tambien lo que tenemos es el Tokyo Motor Show al que estoy pensando ir tambien Aparte me invitaron a otra convencion de filmes, lo que es televisión y peliculas que va a estar mostrando todos los sistemas que tienen para televisión y grabacion Va a ser como por ahí a mediados de noviembre, me invitaron tambien y estoy pensando ir Va a ser en la misma locacion donde se esta llevando a cabo el Tokyo Motor Show Y voy a ver si puedo hacer tiempo para ir, asi que tengo muchos planes Voy a estar muy ocupado lo que es noviembre y tambien diciembre Ya hemos llegado al coche, nos vemos ahorita en un minuto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!